Es súper importante y muy, muy arraigado en el país. Y bueno, es muy grande. Tiene diferentes divisiones de negocio. Tiene la división de negocio de distribución de cine. Sí. Todas nuestras películas a través de Walt Disney Pictures. Tiene la parte de televisión, con tres canales de televisión. Cuatro con los ESPN, que es Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, ESPN 1 y ESPN 2, que pertenecen a la empresa. La distribución de video, una división muy, muy grande de productos de consumo. Todo lo que son las licencias que da Disney a diferentes licenciatarios para fabricar diferentes productos con la marca y con las franquicias. Ahora Radio Disney, 99.3. Sí, te iba a preguntar eso porque fíjate que ahora he estado yo allá afuera y de repente estaba volviendo a ver que está Alex Intec. No sé si Alex Intec es nada más una imagen o una... Bueno, hay varios. Es parte de la campaña. Yo no sabía, la verdad. Yo nada más vi a Alex Intec y dije, igual es quien está llevando ahorita a cabo esta parte aquí de Radio Disney. No, es parte de la campaña. Está Jesse Joy, está Alex Intec, está Bruno Mars también, está Katy Perry. Es una de nuestras nuevas divisiones de negocio. ¿Y acaba de estrenar entonces? Acabamos de estrenar hace exactamente 10 días. O sea, nada, nada, nada. Está haciendo súper bien. Es una estación de un formato de 40 principales. Muy, muy padre. Súper bien cuidada. Con la marca de Disney. Es otra división de negocio que nosotros tenemos. La otra, bueno, están las divisiones de marketing, la división de legales, este, la división de todo el apoyo de finanzas. Es una empresa muy, muy grande a nivel México, ¿no? Ok. ¿Y cómo llegaste a Disney? Uy, yo llegué a Disney por un accidente, ¿sabes? Por un accidente, pero literal un accidente. Literal. No, yo soy ingeniero y yo tenía una compañía que hace instalaciones de aire acondicionado y instalaciones de aire acondicionado y eléctricas. Y me fue muy mal, ¿sabes? Ok. Me fue muy, muy mal y de ahí conocí yo al director general de, que en ese momento era director general de Disney en México. Me dio una oportunidad y empecé en un puesto muy chiquito. Empecé como coordinador de promociones. Ok. Y me fue muy bien. Empecé a crecer muchísimo en la compañía y ahora ya tengo una responsabilidad regional y muy contento, la verdad, de estar ahí. Llevo 12 años trabajando para la compañía. Y, bueno, yo creo que para muchas personas Disney es una compañía, pues, aspiracional de experiencias, de sueños. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la, digamos, la línea o la tendencia sobre la que está ahorita trabajando Disney aquí en México? ¿Existe alguna, alguna tendencia distinta, algún cambio que se esté realizando en particular? Bueno, realmente un cambio como tal no. Ok. Lo que se hace es tropicalizar los productos. Ok. Para América Latina. O sea, de una u otra forma, tomas esos productos y entonces los aplicas directamente para que se puedan, pueden estar aquí vivos. Exactamente, igual en productos de consumo, igual en televisión, igual en, tenemos productos, un diferenciador, mira, me puse a pensar ahora que estaba contestando la pregunta, un diferenciador importante que tenemos es que hacemos producciones específicas para América Latina. ¿Cómo producciones? En nuestros canales de televisión. Por ejemplo, si un ejemplo es, hoy existe una comedia juvenil infantil, una telenovela, comedia es como de los años 70, ¿no? Una telenovela juvenil infantil, este, que se llama Violeta. Y es producida, es producida por nosotros, es producida por... Ah, pues esta chica, la chica creo que es cantante también, ¿no? Sí, sí, es cantante y ahora viene al Auditorio Nacional ahora en noviembre, pero es una producción 100% latina, ¿no? Ok. Y está en nuestros canales de televisión, en Disney Channel específicamente y se ve en todo América Latina y ha tenido un éxito impresionante. Esa es una tendencia única de América Latina, por ejemplo, eso podría ser un diferenciador, ese tipo de contenido que hacemos exclusivamente en América Latina para la compañía para Disney. Y para estas producciones, ¿cómo se apoyan? Digamos, ¿tienen aquí estudios donde generan esto o...? Los estudios están en Argentina, específicamente de esta producción están en Argentina. Ok, perfecto. Entonces, ¿y aquí en México hay estudios o no hay estudios? En México teníamos estudios, ahora todos los estamos mandando a Argentina. Está, bueno, Violeta es un ejemplo, La Casa de Disney Junior es otro ejemplo de Art Attack, que es otro programa de televisión en Disney Channel. Este, Peter Punk, que también tuvo tres temporadas en América Latina. Todo eso tiene el sabor latinoamericano y es producido en América Latina específicamente para Disney. Esa es como una tendencia en la que te podría contestar que hay un diferenciador. Ok, perfecto. ¿Y cómo está Disney incursionando nuevas tecnologías? Por ejemplo, ¿en esta parte de redes sociales o no sé si canales dentro de Internet? Bueno, forzosamente una empresa de entretenimiento hoy tiene que estar actualizadísima con el tema de redes sociales y con el tema de digital. Entonces, nosotros participamos muy cuidadosamente en todo lo que son redes sociales. Transmitimos nuestro contenido a través de redes sociales y a través de digital y estamos muy, muy presentes, ¿no? Yo te puedo decir que una de las divisiones de negocio más importantes para la compañía es toda la parte de interactive games, ¿no? Juegos interactivos o toda la parte de dispositivos móviles, que llegamos con nuestro contenido, estos dispositivos móviles. Y sí, estamos muy, muy presentes y estamos actualizándonos constantemente. Ok, perfecto. Esta pregunta, bueno, es un poquito más orientada a tu vida personal. No tan intensa, no te preocupes, nada más te quería preguntar. Tú estudiando ingeniería mecánica, me dijiste, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti trasladarte a un formato totalmente distinto en una industria de entretenimiento donde los productos, pues bueno, no son tan tangibles? Sí, cambió. La forma de educarse cambió. Él lo decía yo hoy en la conferencia a los chavos y a los estudiantes. Hoy la carrera que están cursando, cualquier tipo de carrera, está muy bien y les va a servir. Es una base. Es una base. Pero no es lo que va a definir su futuro. Ok. Pues eso no va a definir su futuro. Les va a ayudar, les va a ayudar a aprender más rápido, ¿entiendes? Aprender más rápido una vez que estés tú trabajando, vas a poder aprender más rápido de los errores y vas a poder, se te va a abrir un poco más la, la, el cerebro y la mente con estudiando una carrera. Pero no es definitorio, ¿sabes? Claro. No, porque esa tendencia era totalmente antigua, ¿no? O sea, si estuvieras en la administración, eras administrador. Totalmente. Si eras abogado, derecho, ¿no? Totalmente, ha cambiado totalmente. Y les va a ayudar, les va a ayudar para, para aprender más rápido, pero yo lo que les decía que era el fundamento más importante para mí es que aplicaran y que se definieran en cosas que no se aprende en los libros. Ok. O sea, en la experiencia. Parte de valores, por ejemplo. Ok, los valores. Parte de valores, la parte de la palabra. Ahora, con todo este desarrollo tecnológico, con esta revolución tecnológica y de comunicaciones, lo único que te queda es tu palabra y tus valores y la verdad. Es como tu marca, ¿no? Tu palabra es tu marca, es tu identidad, tu confianza. Marca es igual a confianza, ¿no? Entonces, este, me parece que, que, que a eso te va a ayudar, pero no es definitorio. ¿Quién te enseña a tener personalidad? ¿Quién te enseña a hablar en público en un libro? ¿Quién te enseña a tener palabra, a realmente tener valores que te lleven a realmente poder tener una compañía o una empresa o un proyecto basado en eso? Y eso es lo que la compañía, es la promesa de marca de la compañía y es lo que le decía mucho a los chavos. Entonces, hoy no te define qué es lo que estudias, porque cambia tanto la tecnología y hay, hay tanta información que estás obsoleto inmediatamente. Entonces, tienes que actualizar constantemente y por eso te ayuda a aprender más rápido la carrera que estudias. ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney? Me han preguntado mucho. Esa pregunta me la han preguntado siempre y siempre contesto lo mismo, que es bien difícil tener un personaje favorito de Disney. Es como, a mí me llaman la atención muchos personajes. Peter Pan. Peter Pan. Sí, a mí Peter Pan me parece maravillosa. Me parece el niño que no quiere crecer, que es el superhéroe que lucha contra el mal, pero el mal no es tan mal, es que el Capitán Garfield vive una relación ahí intensa de romance con Wendy. Me encanta. Peter Pan me parece una joya. Hay muchas, ¿no? Los Toy Stories son maravillosos. Nemo me encanta. Monsters. Pixar. Soy fanático de Pixar. Me gustan mucho todas las películas de Pixar. Me gustan mucho los clásicos de Disney. Es difícil. Trabajando en Disney es muy, muy difícil, pero para mí yo me quedo con Peter Pan. Ok, excelente. ¿Cuál es el ambiente competitivo que se vive actualmente en Walt Disney Company aquí en México? ¿Cuál es la competencia de Disney? Pues, sí, así es. ¿Tiene competencia Disney aquí en México? Mira, yo me quedo con una frase de Bob Iger, que es el presidente mundial de Disney, que dice, todo aquello con lo que te compare es tu competencia. Ok. Entonces, claro que hay competencia, ¿no? Y nos dedicamos todos los días a tratar de mejorar y a que nuestra promesa de marca sea cumplida para nuestros consumidores. Pero sí, sí hay competencia y yo me quedo con eso, con que todo aquello con lo que te comparen es tu competencia. Entonces, hay que estar siempre a la vanguardia y siempre entregando un producto de calidad. O sea, básicamente lo que puedo contestar de esa respuesta. Ok, perfecto. De esa pregunta. Y, Erwin, ahora que me comentaste en un principio que me dijiste que platicaste esta parte en la conferencia sobre estos lugares o espacios donde los alumnos pueden incursionar para involucrarse dentro de Walt Disney. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esto? Sí, yo les decía un poco a toda la comunidad universitaria aquí de la Nahuac que normalmente llegan conmigo, o llegan con recursos humanos, o llegan con diferentes ejecutivos de la compañía a decir, quiero trabajar en Disney. Exacto. Y la respuesta está perfecta. ¿En qué? ¿En qué quieres trabajar? Y olvídate un poco de querer trabajar en Disney y estar en una compañía que tiene como este gran nombre y esta gran marca. Sino, es ¿qué te gusta hacer? ¿Dónde está tu nivel de pasión? ¿Realmente qué te gusta? Olvídate del tema de Disney. ¿Qué te gusta? Y ahí está la respuesta. En esto quiero trabajar. Si no te vas a equivocar. Si realmente estás buscando por entrar a una compañía nada más como Disney, o si realmente estás buscando nada más la parte económica, o estás buscando la parte de la marca o la parte social, te vas a equivocar. Y te vas a equivocar constantemente. Entonces, un poco la respuesta es, ¿cuál es tu nivel de pasión? Y ahí es donde debes de estar. Muchas veces me ha tocado gente que, digo, olvídate del tema, olvídate que estás en Disney. ¿Qué te encanta hacer? ¿Realmente quién te encanta? Y una chica como me gustó, cantar. Bueno, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no buscas un espacio? Yo te ayudo. Vemos dónde, hablamos con diferentes marcas de discos, o hablamos con gente que está en la industria, y yo te puedo ayudar en esa parte. Pero busca eso, busca realmente esa parte. ¿Y hay espacio en Disney? Sí, sí hay espacio en Disney para la gente que tiene ese nivel de pasión. Desde un cuate de finanzas hasta un legal, hasta un creativo, hasta alguien que ve en vivo, o hasta alguien que maneja publicaciones o récords o productos de consumo. O sea, hay muchas opciones que se pueden dar. ¿Y estos espacios para, forman parte de Disney, son únicamente para personas que ya se graduaron de la universidad? Pues mira, hay... ¿O hay como un especie de programa de becarios? Hay espacio para becarios. Hay espacio para becarios. La idea es entrar a... Entren a Disney Latino, y ahí pueden dejar sus datos y ver qué opciones hay. Pero sí hay programa de becarios. Ok, perfecto. ¿Cuál es el sitio? ¿Es www.disneylatino.com? Latino.com. Disneylatino.com. Ok, perfecto. Erwin, pues bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Yo me imagino que compartiste muchísimas cosas con todos los alumnos que se presentaron a estar en tu conferencia. Te agradezco muchísimo entonces que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, a ustedes muchísimo éxito y muchísimas gracias por la invitación. Y no sé si quieras dar algún mensaje para los alumnos. Nada, el mensaje es que... El mensaje a los alumnos es que de verdad, nada, busquen dónde está ese gusto, que es lo que realmente les gusta, esa pasión y esa... Porque todo lo demás se va dando solo. Todo lo demás se va dando solo y que le estudien, yo no digo que no, que le peguen duro al estudio, que saquen una muy buena carrera. Y nos vemos pronto. Yo creo que ustedes son el futuro de este país, que es un país también mágico y es un futuro... El futuro se ve muy brillante y depende de ustedes también que la industria del entretenimiento en este país crezca y que evolucione a niveles importantes. Y por qué no que sean el próximo... Encontrar un próximo Disney, un próximo Walt aquí entre ustedes. Ojalá, ojalá, sí sé que todos estén escuchando, por favor. Muy bien. Erwin, te agradezco muchísimo. Recuerden que estamos en la tercera semana de las industrias del entretenimiento. No le cambien. Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.